La mirada de este cachorro refleja el abandono y destino que ha tenido que enfrentar a pesar de su corta edad. A pesar de no vivir expuesto a los peligros de la calle, está tras las rejas del Centro Municipal de Control Animal, en espera de recibir amor de una familia. La cuestión es que esa persona, la gente, o la persona interesada en adoptar un perrito, allá al SEMCA que está en periférico, es llenar un formatito, una solicitud con los datos básicos, nombre completo, dirección, y se le entrega ya desparasitado, ya libre de garrapatas, totalmente en buen estado para que no cause problemas en su nuevo hogar. Este sitio a cargo del Ayuntamiento de Mérida cuenta con espacio para 60 perros y gatos y su principal finalidad es que estos amigos de cuatro patas sean adoptados. Aproximadamente un promedio de 20 perritos tenemos para darle adopción, no todos son sujetos a adopción, o sea nosotros no podemos entregar un perro que no es, o sea por su, son fieros, no, han sido hasta cierto punto salvajes porque nunca han estado en un hogar, entonces no todos los perritos son sujetos a adopción. Al mes aproximadamente unos 30 o 40 perritos. Sin embargo no todos los días son grises y para muestra una acción, la suerte fue diferente para Niña, una boxer de 5 años que por cuestiones del destino llegó a este lugar. La verdad es que venimos aquí porque nuestra hermanita vino a visitar y se dio cuenta de que había un perrito y pues le llegó al corazón y nos pidió que viniéramos por ella. Y pues igual como nos encantan los animales pues igual no es una bonita acción tratar de, pues de darles un hogar. Pues yo creo que como en todo, a cualquiera nos ha pasado, pues de repente vemos un animalito y pues su mirada, vemos algo especial en él y pues eso es el motivo por el que venimos y pues tratamos de rescatar a la perrita, a la niña. Y quienes a partir de ahora serán los responsables de su cuidado, aseguraron que esto es una gran responsabilidad, por lo que ahora tienen un miembro más en su familia. Mucho amor, un hogar, atenciones, lo que ya no le pudieron seguir dando, pues eso es lo que le vamos a tratar de dar. Si usted quiere cambiar el destino de uno de estos animales, puede comunicarse al Centro de Control Canino y Felino a los teléfonos 611-0250 y así conocer los sencillos pasos que deberá seguir si usted desea realizar una adopción.